Yotuberos, acá tenemos unas instrucciones que vienen en inglés y se pueden traducir al español y es muy fácil de hacer con Scanner Detecto OSR. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre Scanner Detecto OSR. Damos un clic sobre la pestaña Instalar, comienza la instalación y después de más menos un minuto ya tenemos instalado Scanner Detecto OSR en nuestro teléfono móvil. Para encontrar Scanner Detecto OSR, vamos a Inicio, buscamos y presionamos sobre Scanner Detecto OSR y al abrir por primera vez la aplicación, pulsamos sobre la pestaña Permitir e inmediatamente aparece el botón para fotografiar, enfocamos el documento y disparamos. Ahora Scanner Detecto OSR comienza a reconocer todos los carácteres que aparecen en el documento. Después de unos segundos aparece el texto completo y lo destacamos y después lo copiamos. En la barra de navegación del teléfono vamos a Google, ponemos Traductor, aparece la ventana traductora, pulsamos sobre ella, presionamos sobre la pestaña Pegar e inmediatamente el Scanner Detecto OSR comienza a traducir todo el texto que habíamos copiado, que estaba en inglés y ahora lo pone al español. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo optimizar el teléfono móvil con Security Master y este link para aprender cómo entrar al teléfono desde mi computadora sin usar cables USB y este link para aprender cómo espiar con la cámara del móvil desde lejos sin que te descubran y este link para aprender cómo saber el nombre de un tema musical con Sound Hunt.